Ufate, ufate, combo de oro Vamos de rumba, vamos hasta que amanezca Vamos de rumba por unos tragos y cervezas Vamos de rumba, vamos hasta que amanezca Vamos de rumba por unos tragos y cervezas Eh, eh, jale, 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 eh, acércate Eh, eh, jale, 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 eh, acércate Solo date el break, olvida todo Y si me critican pues ni modo Solo date el break, olvida todo Y si me critican, pues ni modo Vengo entrando, voy de rumba No hay nada que me detenga porque voy de zumba Quiero jalear que la de mi interrumba No quiero que me moleste ni mi propia roca Vengo entrando, voy de rumba No hay nada que me detenga porque voy de zumba Quiero jalear que la de mi interrumba No quiero que me moleste ni mi propia roca Solo date el break, olvida todo Y si me critican, pues ni modo Solo date el break, olvida Y si me critican pues ni moda Vamos de rumba, vamos hasta que amanezca Vamos de rumba por unos cebo y cerveza Vamos de rumba, vamos hasta que amanezca Vamos de rumba por unos cebo y cerveza Eh, jale, 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 eh Acércate Vamos de rumba, vamos hasta que amanezca Vamos de rumba por unos cebo y cerveza Vamos de rumba, vamos hasta que amanezca Vamos de rumba por unos cebo y cerveza Solo date el break, olvida todo Y si me critican pues ni moda Solo date el break, olvida todo Y si me critican pues ni moda Seis de un no